Conmemorando los 102 años del natalicio del trovador de las Segovias, la vicealcaldesa de Esteli, licenciada Melania Peralta, junto a concejales y juventud sandinista, se dirigieron a la casa de habitación de don Felipe para cantarle las mañanitas. Estamos celebrando aquí con sus familiares, con su cachorro y su cachorra en El Limón, donde estamos bailando, cantando la música de don Felipe Urrutia, Orgullo de Nicaragua. Más de un siglo cantándole las mañanitas y agradezco al pueblo. Sus hermanos, hijos y nietos recuerdan con mucha nostalgia a quien en vida fuera don Felipe Urrutia. El momento más emotivo fue compartir con él en las tardes, con la guitarra, él con su guitarra, yo con la mía, y aprender su música, sus piezas. Un hombre que se mantuvo firme en sus ideales y que él, ¿verdad?, ha sido el hombre que ha llevado en alto a Nicaragua. Él se convirtió en un referente de la música popular nicaragüense en la segunda parte del siglo XX. Aunque él no existe personalmente, pero lo tenemos en nuestros corazones. He conocido a don Felipe desde que nací. Yo visitaba su casa en la trinosa con los muchachos, bailábamos, estos sonen, y entonces eso no se puede perder porque es propio de nosotros. Fue el menor de cuatro hermanos, padre de siete hijos, y llegó a tener 60 nietos, 50 bisnietos y tataranietos. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.